Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Sucesos y Telesucesos. Este momento estamos con el padre Tito Heredia, párroco de San Marcos. Padre, nos interesa muchísimo saber la actividad de este barrio tan tradicional de Quito, el barrio de San Marcos, siempre recordado, siempre visitado. Vemos que el fin de semana ustedes tendrán una feria. ¿Qué tal la feria? ¿Cómo ser parte de ella para apoyar a la Casa Parroquial? Sí, efectivamente, este día domingo 17 de abril tenemos una feria, hemos organizado una feria a los moradores de San Marcos y yo como su párroco, para primero celebrar también las fiestas de parroquialización de San Marcos y por otro lado también recaudar fondos para de alguna manera nosotros ser partícipes también de los trabajos de restauración de la Casa Parroquial que está llevada a cabo por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Pero es necesario que nosotros los ciudadanos tengamos conciencia que la restauración de los bienes patrimoniales no es competencia solamente de los organismos de la alcaldía, sino también de nosotros los habitantes, porque somos nosotros los que lo utilizamos, los que vivimos diariamente. Yo he dicho en muchas ocasiones que Quito no es un museo frío en el que hay muchas obras de arte y no hay vida y es totalmente lo contrario, es un museo vivo, Quito, el centro histórico es un museo vivo donde la gente desarrolla todas sus actividades físicas, económicas, espirituales también y nosotros también somos corresponsales de la preservación y de la conservación. Sí, no solamente aquí tenemos, todos los ecuatorianos tenemos la obligación de guardar y cuidar el centro histórico del cual pieza fundamental es el barrio de San Marcos. ¿Qué no más podemos encontrar si vamos a la feria? ¿De qué horas a qué horas va a estar? Si uno va con la familia, ya va con los hijos. ¿Qué encontrar en esta feria que involucra al barrio de San Marcos? Esta feria va a estar muy divertida, muy vistosa. Tenemos primeros stands con arte popular ecuatoriano, artesanía, diseño, también va a haber antigüedades, entonces va a haber para todos los gustos, las redes culturales de San Marcos que están muy bien organizadas también van a participar, va a haber títeres, también danza de grupos muy importantes de danza que hay en nuestra parroquia y todos ellos están en la parroquia, ellos tienen una oferta gastronómica también. Ahora, ¿cómo llegamos? Uno sube por la calle Junín, ¿por dónde es mejor y por dónde dejar vehículos? Quienes tienen vehículos, ¿qué nos recomienda para llegar al barrio? Ya, para llegar no al barrio sino al centro histórico tenemos que desconectarnos de nuestros autos, porque verdaderamente y el domingo hay el ciclopaseo, entonces las vías están cerradas. A Quito hay que salir a caminar, hay que turistear a pie, entonces San Marcos no tiene una gran capacidad para vehículos, ¿no? Lo mejor es que nosotros lleguemos a la Plaza Grande y de allí cojamos las rutas que son algunas para llegar a San Marcos, a la calle Junín, porque llegar a la calle Junín en auto no tiene ninguna gracia. La cosa es caminar por San Marcos y estar por la Junín junto a esas edificaciones que gracias a Dios se conservan todavía muy bien y sobre todo respirar ese aire colonial que todavía hay en las calles. Entonces, cuando nosotros tratamos de llegar en auto nos perdemos mucho de ese paseo. Entonces, lo mejor es dejar los autos en casa, coger el trolebus, la ecovía, ¿no? Y llegar al centro histórico y empezar a buscar la calle Junín para recordar ese barrio en la que muchas personas vivieron y que realmente cuando hay oportunidad siempre regresan también a visitar su barrio. Además, que tiene muchísimos atractivos, además de la propia iglesia. Yo le preguntaba fuera de micrófonos el Museo de la Acuarela Muñoz Marinho. Lamentablemente, ¿qué pasó? ¿Por qué está cerrado? Porque era un museo, la Casa del Maestro Muñoz Marinho que falleció hace tan poco tiempo. ¿Qué nos recordaba la importancia de este extraordinario acuarelista? Sí, es que San Marcos es completo. Tenemos ofertas gastronómicas, tenemos unos muy buenos restaurantes, tenemos unas muy buenas huecas, se podría decir verdaderamente unas joyas de la gastronomía en San Marcos. Tenemos museos, tenemos la Casa de la Danza y claro, entre ellos, como usted dice bien, tenemos la Casa de la Acuarela que perteneció al dibujante y al acuarelista Osvaldo Muñoz Marinho, pero que actualmente está cerrada. Me imagino que es por falta de recursos para las personas que allí laboran. Pero precisamente este es el momento en el que nosotros podemos retomar esos trabajos y esos objetivos sociales para seguir fomentando la cultura y el arte. Y esta casa, que es una verdadera galería, vuelva a funcionar tan bien como lo estaba haciendo hace algunos meses atrás. Esperamos que así sea. De la información que nos hicieron llegar, vemos que también van a hacer una gran paella. ¿Cómo apoyar a la casa parroquial? ¿Qué no más puede hacer uno para apoyar a la reconstrucción y a la restauración de la casa? Este sí es el plato fuerte. La paella va a ser realizada por un chef que justamente está de paso, es huésped de San Marcos, es el sevillano Fernando Poyatos, que con mucha generosidad se ha puesto a las órdenes para él hacer esta paella sevillana. Vamos a tener entonces dos carpas para la venta de las porciones de paella sevillana, con la cual nosotros pretendemos obtener algo de fondos para participar en la elaboración de algunas ventanas que se tienen que restituir de la casa parroquial y que por la calidad de madera que se tiene que utilizar son un poco costosas. Pero no solamente por eso, sino como ya le había dicho anteriormente, porque nosotros tenemos una responsabilidad también como moradores del barrio de poner nuestro grano de arena para la restauración de esta casa parroquial, que verdaderamente yo lo debo reconocer, se la está haciendo de una manera sorprendentemente buena los arquitectos de patrimonio, personas con gran experiencia. La casa verdaderamente está tomando una forma actual de acoger a las personas, porque está al servicio de la comunidad, ahí hay mucho archivo parroquial, porque es una de las iglesias más antiguas de Quito, por supuesto, data del año 1680. Imagínese cuántas fe de bautizo existen allí. Claro, cuántas personas se bautizaron, cuántas personas celebraron ahí sus matrimonios, entonces sí hay mucho trabajo parroquial, mucho despacho parroquial y hay mucha afluencia de gente, entonces se la debe acoger en un sitio humano, cálido y puesto a las exigencias de la vida actual. Y además con la mezcla de la historia y las necesidades de que pronto va la gente y que aprendan a apreciar un rasgo histórico de Quito del país. Queremos agradecer al padre Tito Heredia, párroco de San Marcos. La feria va a llevarse a cabo este día domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Un espacio para ir en familia, como él dice, no lleven autos, lleguen caminando, disfruten el centro histórico caminando, apreciando este maravilloso espacio que tenemos aquí en la capital, este espacio que además debemos cuidar y preservarlo, como dice el padre Tito Heredia. Vayamos a San Marcos con familia, disfrutemos de la gastronomía, de la oferta de danza, de la oferta de entretenimiento, pero al mismo tiempo apoyemos a la casa parroquial. Gracias al padre Tito Heredia. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con Carlos Muñoz, quien lidera el Consejo para la Igualdad Intergeneracional. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista. Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento, como le habíamos anunciado, estamos con Carlos Muñoz. Él es quien preside el Consejo para la Igualdad Intergeneracional. Señor Muñoz, ¿cómo entender ese consejo? Fuera de mi trófono, yo le preguntaba cómo está integrado, de quién depende y cómo están conformándolo. Usted hablaba entre sociedad civil y personas delegadas del Ejecutivo. ¿Cuál es la conformación de este consejo que usted lidera? Sí, bueno, buenos días. Claudia, muchas gracias por la invitación. El Consejo de Igualdad Intergeneracional tiene un marco constitucional en el cual establece efectivamente que se deben crear organismos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los grupos prioritarios. Entonces, la Constitución establece la existencia de cinco consejos de igualdad. Y dentro de esos consejos de igualdad está el intergeneracional, que tiene que ver con el niño, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, como grupos prioritarios. Entonces, nuestra principal función es garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de estos grupos prioritarios. Sí, los prioritarios son los extremos, niños, niñas y adultos mayores. Y jóvenes. Y jóvenes, ya. ¿Y cómo está estructurado esto? ¿Cómo garantizar que funcione de la debida manera? Primero, hay que entender que estos consejos de igualdad es una lucha social que se ha dado en el país de hace muchos tiempos atrás, que se contempla en la Constitución. Desde organizaciones sociales y desde actores civiles, los cuales plantean que efectivamente existan espacios en donde se garanticen el cumplimiento de los derechos, que no solo estén contemplados en la Constitución, sino que se garanticen los cumplimientos. Estos consejos, de acuerdo a la ley establecida, están conformados por diez personas. Cinco delegadas de las funciones del Estado y cinco que se elegirán mediante concurso de méritos. Sí, yo soy el delegado del Ejecutivo, quien es, de acuerdo a la ley, quien preside el consejo. Habrá cuatro delegados más de las funciones y cinco personas que serían electas por un concurso de méritos que ya se aprobó el reglamento en estos días del concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Ya se lanzó la convocatoria de la abeduría. Esperemos que a lo largo del tiempo se conforme ya la Comisión Ciudadana de Selección. Y luego se proceda ya el concurso de méritos, en donde hemos tenido un avance importante. El Consejo de Igualdad Intergeneracional ha planteado al Consejo de Participación Ciudadana que es necesario que estén los actores y titulares de los derechos dentro de este consejo. Y se ha logrado que, por ejemplo, en el concurso de méritos estén dos jóvenes, hombre-mujer, dos adolescentes, que es algo importante, como los adolescentes también van a participar en este espacio, y los adultos mayores. Entonces, esta es la conformación, la conformación tanto de las funciones del Estado como de la sociedad, para tener una paridad entre estos dos actores y tener políticas que se ejecuten a través de este consejo en función de garantizar el cumplimiento de los derechos. Usted habla de que se tienen que conformar cinco consejos. ¿Todos están en proceso de conformación o qué ocurrió con los cuatro anteriores? Hay una transición. El Consejo de Igualdad Intergeneracional es la transición del Consejo de la Niñez y Adolescencia, que se hizo una transición y se incorporó el tema de jóvenes y adultos mayores. Igual en otros consejos. El Consejo de Género era lo que antes era el CONAMU, ¿no? El Consejo de Pueblos, ahí se va a integrar tres elementos. El CODEMOC, que es el CODEMOC, el de los indígenas, el de los afros y de los motuvios, que se va a integrar uno solo, que es el Consejo de Pueblos. El Consejo de Movilidad es un consejo que se está emprendiendo, que se está iniciando, que se está organizando, porque ese no tenía una organización anterior. Tenemos también el Consejo de Discapacidades, que es el CONADIS, ¿no? Que está estructurado, que se va a fortalecer, va a haber... Hay una transición. Entonces, nosotros durante esa transición hemos... Se estableció en el de Igualdad Intergeneracional un consejo transitorio, y ahora que ya se está conformando, estamos esperando la conformación para ya arrancar con el consejo que efectivamente... Ahora, ¿cuál es su trabajo? ¿Cómo buscar que exista el tema de Igualdad Intergeneracional? ¿Cómo hacer que dialoguen adolescentes con adultos mayores? ¿Cómo buscar que los niños interactúen con adolescentes? De pronto, los adolescentes son el grupo más complejo. ¿No les interesa mucho conversar con adultos mayores o con los propios niños? Nosotros estamos viendo la intergeneracionalidad desde un punto de vista más del dominante y el dominado. Dominante el adulto y dominado estos grupos proletarios. Entonces, lo que trata de cambiar esto es el adultocentrismo, que todo está en función del adulto. Entonces, lo que tenemos que... Estamos realizando es que haya relaciones entre los diferentes grupos hectáreos para que se saquen... Se establezcan diálogos, para que se exista concientización y que quitemos esa figura del dominante y más bien creemos algo y construyamos algo más equilibrado y social. Por ejemplo, nosotros realizamos con algunas organizaciones sociales, con algunas ONGs, una encuesta que comparativa al 2010-2015, en donde se habla de muchos aspectos. Y dentro de estos aspectos se habla, por ejemplo, del traspaso intergeneracional de la violencia. ¿A qué nos referimos con esto? Es como los padres, de acuerdo a cómo vivieron en su niñez, hacen un traspaso de esa violencia que vivieron en su niñez a sus hijos y así consecutivamente. Entonces, entendemos que este problema es un problema ya de la familia, de la sociedad, en donde hay que tener desde un punto de vista de relaciones intergeneracionales. Y cómo nosotros entramos en la familia y cómo logramos que existan algunos elementos que se puedan solucionar, como el diálogo, la comprensión. Hay un tema muy importante que es, por ejemplo, la relación que tienen en muchas familias es que no existe el adulto y es una relación abuelo-adolescente, abuelo con su nieto. Es el tema de inmigración, los padres viajaron, inmigraron, un momento dado no están, y son los abuelos los que asumen el rol de padres, pese a que la diferencia de edad a la brecha generacional sea extremadamente grande. Claro, efectivamente. Entonces, eso es hacia donde queremos construir. Y cómo estos grupos también son vulnerados. Le pongo un ejemplo clarísimo. Cuando a mí el presidente me designó de delegado de la función ejecutiva, sufrimos una discriminación por ser joven. Y esas son discriminaciones que sufren tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos mayores. Pero también podemos decir, ¿qué hacemos los pobres adultos? En mi caso tengo punto a favor, soy mujer, pero adulto varón sobre los 35 años. ¿No está siendo discriminado también en otros sectores? Cuando buscamos un público joven, emprendimientos jóvenes, jóvenes para trabajar, y los que ya tienen la mediana edad a veces se sienten delegados. Claro, es que lo que tenemos que entender es que todavía vivimos en una sociedad patriarcal, adultocentrista, en donde efectivamente los grupos vulnerados son los jóvenes, los niños, los adolescentes, las mujeres, los discapacitados. Entonces, esta visión desde la Constitución hace que estos grupos, nosotros emprendamos políticas de acción afirmativa para que puedan tener igualdad de condiciones frente al espacio adultocentrista patriarcal que existe en la sociedad. Entonces, es un cambio de concepción. Bueno, usted hablaba de encuestas, del trabajo que han hecho entre el 2010 y el 2015. ¿Cómo hemos mejorado en esto? ¿O qué tipo de información tenemos para poder trabajar más en lo que significa igualdad intergeneracional? Bueno, hay avances importantes, ¿no? Pero todavía existen brechas que tenemos que solucionar. No está hecho todo, hay que seguir trabajando. Pero hay datos interesantes, por ejemplo, el trabajo infantil. Una comparación del 2010 al 2015 nos hace ver que ha habido un incremento, perdón, ha habido una reducción de las brechas muy importante. Ya se ha erradicado el trabajo infantil en basurales, en camales, donde existía una gran cantidad de niños que trabajaban se ha erradicado y ha habido un avance sustancial, en especial en políticas de educación y en políticas de salud. En políticas de educación, por ejemplo, hay un incremento que aproximadamente el 94% de los niños, niñas y adolescentes ingresan a la educación básica. Eso sí, súper interesante, porque hace 10 años teníamos una brecha más amplia. Entonces, ya estamos en la educación básica, en la universalización de la educación. En trabajo infantil también se han reducido las brechas. Creo que ahora tenemos un 3% aproximadamente, que es todavía donde se tiene que trabajar, pero evidentemente se ha erradicado a través de la ejecución de algunas políticas públicas, tanto del MIES, del Ministerio del Trabajo, en función de la erradicación del trabajo infantil. Entonces, son elementos que son importantes, pero hay un elemento crítico que todavía tenemos que trabajarlo, que es, por ejemplo, la violencia dentro de la familia, que es algo que todavía tenemos, que todavía existe, que hay una brecha muy grande ahí, donde nosotros tenemos que trabajar, pero eso ya es una relación Estado-sociedad-familia, donde se deben articular y generar una concientización, porque ya no solo lo podemos ver, y eso es lo que es importante en la intergeneracionalidad, que no solo solo debe ver el punto de vista del niño, cómo le protegemos al niño, sino debe haber toda una relación intergeneracional en donde se fortalezcan todos los espacios y ver desde un contexto más general cómo se aplica las soluciones al niño, porque mucho tiene que ver el padre, mucho tiene que ver el hermano, mucho tiene que ver el abuelo. Y la sociedad, perdón, ahora, ¿cómo trabajar en este de violencia intrafamiliar que usted ha mencionado? ¿Cómo trabajar en ello cuando usted dice, además, replicamos lo que vimos en otras generaciones? ¿Cómo apuntar hacia allá cómo el consejo que usted lidera logra evitar maltrato a niños y maltrato a ancianos? Porque también vemos los dos extremos. Bueno, primero nuestra función es poder hacer una observancia de la ejecución de las políticas públicas, es decir, que damos seguimiento a todos los casos que en este caso se está vulnerando a los derechos. La segunda función que nosotros tenemos es la formulación de políticas públicas, es decir, cómo nosotros, por ejemplo, a través de esta encuesta donde nos lanza resultados, formulamos políticas públicas, las establecemos en los planes de desarrollo y también indicamos y direccionamos a las instituciones públicas, a los ministerios, para que ejecuten políticas públicas que radiquen estos rangos de desigualdad. ¿Y ustedes, Carlos, en dónde nomás tienen oficinas? ¿Solo es en Quito donde está el consejo o funcionan en otras ciudades y provincias? Nosotros tenemos oficinas en Quito y tenemos técnicos en territorio en las diferentes provincias del país que realizan el proceso de observancia, de seguimiento, aún sin número de casos, recientemente estamos haciendo un proceso de seguimiento del Colegio Mantuca. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan con el consejo? Aproximadamente 90 personas trabajan en el consejo. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Ustedes ya estaban haciendo un proceso de observancia. ¿En qué consiste este? Por ejemplo, estamos haciendo un proceso de observancia al Colegio Montufa, en lo que sucedió de las protestas, de las sanciones, entonces estamos dando un seguimiento para que efectivamente a estos estudiantes no se les vulneren sus derechos de estudiar, que hemos visto que se ha desubicado ya en otros colegios. Aunque el problema sea en contra del gobierno, por decir así, el gobierno ha sido muy crítico con el Colegio Montufa, usted es parte del Ejecutivo, ¿cómo analiza este tema para evitar que a los estudiantes les conculquen los derechos? Bueno, nuestra función como institución, como Consejo de Igualdad e Intergeneracional es garantizar el derecho, y en este caso de los adolescentes y los jóvenes que estuvieron ahí, entonces esta es nuestra función, independientemente de delegados de la función que seamos, tenemos una constitución que establece derechos y nuestra función es garantizar. Entonces lo hemos visto que se ha reubicado a algunos estudiantes, ahí teníamos inconvenientes con los estudiantes que no se les reubicaba, que no aceptaban la reubicación, que ya están reubicados, que están estudiando, entonces esta es nuestra función. Y tenemos también planificado, usted me decía, cómo nosotros garantizamos también que no exista mal rato a los adolescentes, a los niños, a los adultos mayores, estamos ya por emprender una visita a todos los centros de adolescentes infractores, a dialogar con los adolescentes infractores que están en estos centros para ver cómo es su trato, cómo se está trabajando, si están estudiando, qué es lo que le está sucediendo en estos espacios, que son espacios vulnerables, donde evidentemente nosotros tenemos que ir a ver cuál es la situación, igual en las casas hogares de los niños, de los niñas, en las casas de los ancianos, que son espacios donde... ¿Y cuándo, Carlos, ya estará estructurado completamente? Porque usted dice que en este momento están los cinco delegados de las funciones del Estado, faltan los cinco miembros de la sociedad civil. ¿Cuándo el Consejo de Participación ya terminará el proceso para tener todo el Consejo conformado? Ya han lanzado la convocatoria de la conformación de la Aveduría, esperamos que en este mes o en el siguiente mes ya estén conformados los cinco miembros y se ejecutará. Eso no quiere decir que el Consejo no esté funcionando, porque como le he indicado, hay un Consejo de Transición que todavía está en funciones y se está ejecutando y trabajando. Pero la idea es que ya hay un Consejo que se finalice la transición y arranquemos ya con un Consejo en pleno, impulsando estas políticas de garantizar que existe igualdad. Lo que es importante mencionar es que eso es un nuevo concepto que lo debemos entender, que se está aplicando aquí en el país, es cómo generamos espacios que generen igualdad. La preocupación es, ¿cómo en un país en crisis, en donde varios sectores de oposición sobre todo piden que se recorte el gasto público, cómo justifico y demuestro que los cinco consejos que usted menciona son efectivos y justifico el gasto como Estado? Bueno, primero es que esta no es una decisión del gobierno que crean estos, es una decisión del pueblo ecuatoriano que contempló en una constitución, se estableció una constitución y el gobierno tiene que cumplir lo que establece el pueblo ecuatoriano a través de la constitución. Entonces no es que el gobierno ha creado estas instituciones, pero sí ha habido una visión progresista, entonces en el sentido de que antes ni siquiera se preocupaba por garantizar los derechos y más bien otros gobiernos, en vez de generar consejos que generaran igualdad, generaban otras unidades de represión, por ejemplo el SIC y otras cosas más. Lo otro es que con la mano en el corazón generar espacios que garanticen derechos no es algo que sea un gasto en mano, es algo que es realmente importante y que ha sido una lucha social, como le decía, desde las organizaciones que deben generar estos espacios para que cumplan los derechos y también que sirva para garantizar el cumplimiento, no sirven derechos establecidos en la constitución si no se garantiza el cumplimiento. Entonces es una visión un poco retrógrada para mi punto de vista desde los grupos de oposición, asambleístas que ni siquiera han leído la constitución y no saben que fue creada estos consejos a través de la constitución que han criticado mucho al Consejo de Igualdad Intergeneracional. Son espacios importantes y fundamentales que desde nuestro punto de vista hay que fortalecer y conocerlos y saber cómo pueden apoyar los diferentes sectores. Queremos agradecer a Carlos Muñoz, recordamos que él es quien preside el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, uno de los cinco consejos que según él señala están contemplados en la propia constitución que buscan apoyar a los grupos vulnerables, en este caso niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Gracias a Carlos Muñoz por estar en este espacio. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a conectar en una cadena de radio y luego de ella estaremos dialogando con Fabricio Correa. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. ¡Gracias! 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 Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. En estos momentos pasamos a formar parte de una cadena obligatoria ordenada por la Secretaría de Comunicación. En abril, Ecuador marca otro hito en su historia. El derecho a tener medios de comunicación se extiende a más sectores. Comunicarse es un derecho que se asegura con un concurso de frecuencias para radio y televisión abierto y transparente. En el pasado, la entrega de las frecuencias era discrecional y su renovación automática, sin concurso. Algunas por palanqueo o tráfico de influencias y benefició sólo a quienes tenían poder económico y político. Con la ley de comunicación y un concurso transparente de frecuencias, se amplía la propiedad de los medios a toda la ciudadanía. Nueve de cada diez medios de comunicación estaban en manos privadas, en manos de grupos poderosos de banqueros o empresarios, que dejaron por fuera a aquellos comunicadores que no tenían los recursos para competir con sus fortunas. Diputados y políticos también obtuvieron radios y televisoras a cambio de votos en el antiguo Congreso. Por eso, el país ha dicho basta. Con los concursos de frecuencias, se pondrá a consideración de la ciudadanía frecuencias en cantones, en los cuales no existían medios de comunicación. ¿Por qué ampliar el acceso a los medios de comunicación? Para oír todas las voces. Para que podamos hacer una radio diferente. Y tengamos programas que hablen bien del adulto mayor. Para que se reconozca nuestro valor. Y podamos dialogar sin prejuicios. No se puede hablar de democratización de la comunicación sin que exista un acceso real a la propiedad de los medios por parte de los sectores comunitarios. La ley prevé recursos de acción afirmativa que nos permiten institucionalmente generar políticas públicas para crear condiciones favorables a estos sectores. Eliminación de impuestos en las importaciones de equipos, créditos preferentes, distribución equitativa de la publicidad estatal, capacitación, son algunos de los aspectos que se trabajan para posibilitar que los sectores comunitarios accedan a la propiedad de los medios de comunicación. ¿Y qué hay de la libertad de expresión? Con el concurso se verá fortalecida mi voz. ¿Y los medios comunitarios? ¿Y los medios comunitarios? Medios sin discriminación. Para ser libres de contar nuestra cultura y afirmar nuestra identidad. Que se escuche la voz de los migrantes. ¿Para qué un concurso de frecuencias de radio y televisión? Porque tenemos derecho a iguales oportunidades. Para que las mujeres tengamos voz. Para que la información y comunicación no sean sólo de unos cuantos. ¿Cómo funciona el concurso? Salen a concurso 1,472 frecuencias. Pueden participar las personas naturales o jurídicas que presenten la documentación del 12 de abril hasta el 15 de junio. El concurso es a nivel nacional. Se debe entregar la documentación en las oficinas de Arco Hotel ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, Nueva Loja y Santa Cruz. De cinco mejores puntuados por frecuencia, se escoge el mejor plan comunicacional, se suscribe y registra el título habilitante. La ley orgánica de comunicación establece que para la adjudicación de medios privados y comunitarios se deben abrir concursos públicos que llevarán progresivamente al cumplimiento de la democratización del espectro. Esto es que 33% del espectro sea para medios privados, 33% sea para medios públicos y 34% para medios comunitarios. Más información en www.arcotel.gov.es La comunicación es tu derecho. Acaban de escuchar una cadena obligatoria ordenada por la Secretaría de Comunicación. TeleSucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos TeleSucesos, porque Quito te ve. Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento, como le habíamos anunciado, estamos con Fabricio Correa. Con él queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, Ingeniero Correa, es saber por qué desapareció de la faz de los medios. Hay mucha gente, cuando escucharon que usted venía, que dijeron, ¿por qué vuelve a hablar después de tanto tiempo empieza a aparecer de pronto en medios nuevamente? A ver, yo no he aparecido en medios. Primero, es verdad lo que dicen, así que como no nos hemos visto durante mucho tiempo, muchas gracias por estreñarme y buenos días. No es que he reaparecido en medios, o sea, vengo acá porque Pepe Naja, como es buen amigo, me dice, ¿y cuándo sales? ¿y cuándo sales? La gente te extraña, pide opinión, ¿cuándo sales? Digo, ya la próxima vez que vaya con un poquito de tiempo voy a ir. Y ahora estoy asistiendo a un congreso de consultores y por eso le acepté la invitación. ¿Por qué me desaparecí? Sí, mi vocación no es política, yo soy ingeniero mecánico, tengo una empresa que hoy es familiar, con un orgullo, capaz que se me ven las babas, porque mis tres hijos varones están colaborando conmigo y han resultado formidables ingenieros, dos de ellos estudiaron ingeniería mecánica en Alemania, y están a cargo de la empresa. Pero eso lo han hecho desde el año 2014. Los he acompañado en el 2014, en el 2015 ya los dejé prácticamente independientes y están haciendo una tarea estupenda. Entonces, yo tenía una empresa abandonada, las circunstancias de la vida me hicieron salir a defender mi honor, a decir la verdad, el tiempo, que es el gran aliado de la verdad, me ha dado la razón en todo. Mi único vicio es jugar sábado fútbol con mis amigos. Entonces, ahora en la cancha me dicen el profeta, porque todo lo que he dicho se ha cumplido. ¿Y qué pasó con los juicios, con los contratos que se denunciaron y después el Estado decidió cancelarlos? ¿Qué pasó con todo esto? ¿En qué proceso están? No pasó nada, porque a mí no me afectan. Si no son contratos míos, ya eso está recontrademostrado. Ahora, vea, voy a parecer petulante y modesto. El que está hablando con usted, y están escuchando los amigos, es el ecuatoriano más investigado de todos los tiempos. ¿Por qué? Lo denuncia Fernando Valda, yo ya lo he manifestado. A mí desde el día uno me persiguió el gobierno, porque yo era una amenaza para la banda rosa. ¿Pero por qué le persiguió el gobierno? Si usted fuera de micrófonos me estaba diciendo, apoyamos en la campaña, conseguimos que Rafael Correa llegue a la presidencia, y su análisis... Porque yo apoyé a mi hermano, y me equivoqué, yo tengo ese chuchaki, pero yo apoyé a mi hermano, y los objetivos los escribí yo cuando éramos cuatro gatos, y eran combate a la corrupción, y hoy la corrupción campea, meritocracia, y hoy no están los mejores, sino los que se ponen la verde, y participación ciudadana, que no son encuestas amañadas, sino descentralizar y darle poder al ciudadano. Esa gente desde el principio me persiguió, y cuando Balda me hizo conocer los videos y las grabaciones de Chovín, que era subsecretario del Ministerio de Gobierno y ejecutaba esta... Las que existieron en el hotel República, aquí en Quito. Ese detalle ya no lo recuerdo. Le dije, mira, más allá de que es incómodo que atenten contra la vida privada de uno, persiguiéndolo y grabándolo, no me incomoda, le digo. ¿Por qué? Porque quedará grabado y reportado que mi vida es íntegra. Yo no ando con otras mujeres, soy leal a mi mujer, mandarín incluso. Trabajo en mi negocio 32 años hasta el día de hoy, ejerciendo la profesión exitosamente, de eso dan fe el alcalde Nebos y todos mis clientes. No fumo, no bebo, y como le dije, lo único que me gusta es jugar fútbol los sábados. Entonces, el que no la hace, no la teme. Luego, me convertí en el sánduche de una guerra entre oposición y Rafael, en que me utilizaron para atacar a Rafael montando el tema de los contratos, que fue un autobol de Alexis Mera. Una vez más, el tiempo que es el gran aliado, la verdad, determinó que no tengo vela en ese entierro, ya. A mis espaldas, ojo, a mis espaldas se hizo una indagación fiscal, de la que salí bien librado y me enteré como tres años después. Entonces, el que no la hace, no la teme. Y este servidor ha sido investigado hasta decodificarle el ADN y no encuentran una tilde mal puesta en mi vida. A Dios gracias, porque me ha investigado la prensa hasta la saciedad, me ha investigado la contra, me ha investigado el país, y yo me puedo jactar, y perdónenme una vez más la inmodestia, el único personaje vinculado al gobierno, el único, excluyente, y lo puedo demostrar, que vive en la misma casa, 20 años, un departamento modesto, en un condominio, en una calle transitada, en la ciudad de Los Olivos, 200 metros cuadrados para cinco hijos que he criado ahí. Se llama Fabicio Correa, 20 años vivo ahí. Los carros que manejan mis hijos son Nissan Patrol del año 92. Esa es mi vida. ¿Que tengo un patrimonio? Sí, 30 años trabajando. Sin tener otro hogar que mantener, sin tener vicio. Y siendo competente, como la gente sabe que soy. Obviamente que tengo patrimonio. ¿Me lo eché encima? No. Porque, como cristiano que soy, sé que debo multiplicar los talentos, pero no para echármelos encima, sino para servir a los demás. Entonces, eso le he transmitido a mis hijos, porque a Dios gracias a mi mujer, Tatiana, comparte conmigo los lineamientos de la fe católica, y la vivimos realmente. Esto es, me encanta la clase media, no pasamos las necesidades, las penurias de los pobres, a los que hay que ayudar, pero tampoco vivimos las ostentaciones de los ricos. Yo no estoy afiliado a ningún club, porque en los clubes la gente hace ostentación y compiten por el pantalón de baño, por la moto de agua, a mí no me gusta eso, y mis hijos viven así modestamente. No vivimos en ciudad de la privada, porque sucede lo mismo, quien tiene el macarrote más chévere, la moto más... Entonces, yo he educado a mis hijos, y ellos han visto el ejemplo, que es el principal mensaje, en ser excelentes, en ser patriotas, todos, salvo Sebastián, de los cinco, cuatro estuvieron en el extranjero. Todos regresaron a Ecuador a servir a su país. Mi hija mayor se casó con un chileno y vive en Chile, pero también primero regresó. Entonces, usted tiene una vida transparente, modesta, hago lo mismo siempre, ¿por qué me va a preocupar de que me persigan? Ahora, usted está en un curso de consultoría política, precisamente ahora, ¿va a incursionar en política Fabricio Correa en el 2017? No, este, me invitó Ralph Morphin, que fue nuestro estratega en la campaña en el 2006, un caballero, ya mayor, fundador de todo lo que es consultoría política y no me podía negar. Y hay cosas interesantes que uno escucha, entonces siempre voy a estar vinculado porque contesto la pregunta que usted me hizo. Yo no tengo una vocación política, le acabo de decir que tengo una vocación de ingeniero y lo he hecho muy bien, tengo patentes mundiales, diseño exclusivo, eso es lo que me divierte, ver problemas, buscarles una solución, construirla y que sea exitosa. Entonces, me vi obligado a defender mi honor de mi familia, la verdad, triunfé. Eso hizo que la gente me busque porque yo era la voz de los que callaban por miedo o por conveniencia. Me vi obligado a ser un vehículo, una organización política, equipo, equidad, progreso y orden y en el 2012, luego de ser exitoso con la campaña Ñaño esta vez no es en la consulta, en el 2012 nos calificaron y cundió el pánico en Carondelé porque en las simulaciones éramos los únicos que podíamos desafiar exitosamente al poder. Entonces, montaron un cainete que hoy está aglosado por la Contraloría con 5 millones de dólares de supuestas firmas falsas para descalificarnos al final solo a nosotros. Porque yo dije, perdónenme la petulancia, pero esto está montado solo para descalificarnos a equipo, lo demás es daño colateral y no me equivoqué al final. Y este momento ¿cómo ve la situación? Estamos en un año preelectoral, estamos, lo que decía Ramiro Aguilar en la mañana, a 8 meses de las elecciones. ¿Qué va a pasar en estos 8 meses cuando su hermano ya no va o no puede ir a la reelección? Le termino la idea porque no me gusta dejar preguntas sin contestar. Una vez que me descalificaron, yo adelanté el vuelo a Chile porque iban a ser mis primeros nietos, unos mellicitos. ¿Y los va a sacrificar eso? Imagínense, por la patria. Entonces, adelanté el vuelo, pude disfrutar de ese momento increíble y me regresé a recuperar mi negocio. ¿Cuántos nietos tiene? Dos, dos, unos mellicitos dueños. y entonces empecé a trabajar en recuperar la empresa, en el 2013, fines llegaron mis hijos y hoy estamos bastante estabilizados y todo. Y entonces, cuando me han dicho salga a criticar, sobre todo después de la derrota apabullante del 2014 en las elecciones sancionales del país, les dije, señores, yo soy un hermano mayor que no ha dejado de querer a su hermano y que lo cuida desde chiquito. Por lo tanto, la crítica, para que sea leal, tiene que ser oportuna. Esto es, cuando el criticado puede corregir. Yo dije lo que tenía que decir cuando Rafael podía corregir. 2009 y 2010. Después de eso, en el 2014 y 2015, yo no voy a hacer leña al árbol caído. No lo hago ni con los enemigos, pero con mi hermano. Entonces, eso ya es llorar sobre leche derramada y hoy, si usted me quiere preguntar algo en lo que yo pueda aportar, yo quisiera transmitir un mensaje de ti mismo porque el país, contrario a lo que la gente dice y lo que persigue en la calle, si hace una buena elección, se puede enderezar rápidamente. Me iba a decir algo de su hermana. Sí, me dice yo también soy hermana, ¿por qué la crítica la hizo pública? Mi hermana también ha sido política, fue presidenta, no la dejaron por el tema de machismo, pero imagínese si una hermana, en este caso menor, usted es mayor, sale a criticar públicamente a su familiar, ¿por qué se dio esta crítica pública de usted a su hermano menor al que dice proteger, cuidar y haber ayudado a ser presidente? En su pregunta hay dos falencias con debido respeto. De acuerdo. Primero, yo nunca he criticado a mi hermano menor, yo desafío a todos los que me están escuchando que me encuentren un agravio contra Rafael. ¿Pero qué es su gestión? Ni siquiera la gestión, la gestión la lavo, porque este país necesita un gobierno firme y lo pide, alguien que sea como Pinochet, alguien que sea como León, dice la gente. Jamás he criticado la gestión de Rafael. Yo he criticado su entorno y lo puedo repetir mil veces. La peor tragedia, desgracia que tiene Rafael en su gobierno es haber seleccionado a Alexis Mera Giller como asesor jurídico, porque lo va a hacer pagar largos años de cárcel a mi pobre hermano. Y en política, la peor tragedia de Ricardo Patiño, pues, si junto con el fracaso económico del gobierno hay el fracaso político. Diez años después no tienen una estructura de partido y no tienen candidatos. Imagínense. Entonces, esa es la primera cosa. Yo lo que hice fue advertirle de su entorno y de que la dirección que tomaban del socialismo del siglo XXI solo conducía al fracaso y eso lo dije en 2009 y hoy el tiempo me dio la razón. En cuanto a la crítica, ¿qué dice el Evangelio? Si tu hermano está en el error, llámalo y díselo. Yo hice eso en privado. Esa parte no lo sabe la gente porque era privada desde el principio. Desde el 2007. ¿Qué es el 2007? Es el 2006 cuando era presidente electo. Tuvimos una gran pelea además. Luego, cuando ya vi que esta gente que estaba 24 horas, 7 días a la semana lograba más que yo, le puse una carta que era para la posteridad y que tuve que hacer pública cuando la gente decía ¿por qué recién con esto los contratos? No, no, no. Yo le escribí la carta a mediados del 2008 y ahí quedó. Cuando yo salgo no contra Rafael, sino contra su entorno. Cuando este entorno rosa, los pájaros rosas le pretenden disparar las escopetas. Por favor. Entonces se lo pintó de rosa, se reveló la corrupción y eso lo tuve que hacer público porque público fue el ataque que me hicieron a mí. y Fabricio Correa no se va a dejar ofender ni calumniar por nadie porque este país es chiquito, todos nos conocemos, somos chismosos y todos saben de mi verticalidad. Yo puedo dar fe y por eso le di mi declaración patrimonial para que la investigue el fiscal y el contralor. Yo puedo dar fe donde me he ganado cada dólar que tiene mi familia y donde lo he invertido. Y eso en Ecuador es a harto cuento. Entonces por eso estoy aquí. Lo puede hacer. Por eso estoy aquí. Pero en esto que usted mencionaba ahora, que usted cree que el país si tiene salida, que no sabemos por qué estar angustiados por el futuro. ¿Cómo mira esta salida además en el año electoral que mencionábamos? Usted dice el partido y gobierno ha cometido una serie de errores, se los atribuye usted a Patiño, no tiene estructura y no tiene candidatos. A Patiño es lo político. ¿Con el otro lado? Sí, la calle me está diciendo porque yo camino a la calle, juego pelota en las canchas de tierra del Guasmo todos los sábados, como en las huercas, converso con la gente y la gente me dice está votada la presidencia, Fabricio, bótese. No me va a hacer mal, por favor, yo no tengo vocación política. Pero es verdad, no hay candidatos. No hay candidatos. Entonces empieza a angustiarse la gente. Pero el mensaje que lo recogió muy bien Ecuador de inmediato, uno de estos medios, electrónicos, en una entrevista mía en Radio Centro con Javier Benetti, el mensaje es ese. Solo con pagar la pillería usted cuadra las cuentas del Estado. Y ya tener las cuentas cuadradas ya es bastante. Obviamente tenemos cuentas por pagar. Entonces, ¿qué tiene que dar después? Seguridad jurídica para que venga la inversión. Porque la inversión sí quiere venir. Porque cuando hay un tsunami, un terremoto como la revolución, todo lo que deja destruido hay que reconstruirlo. Pero hay que conseguir los fondos. ¿Dónde se consiguen los fondos? Afuera. Afuera. ¿Y para eso qué le tiene que dar? Seguridad. ¿Y la seguridad cómo se le da? Igualito que en el fútbol. Cuando el árbitro nacional no le da garantías a la final del campeonato, usted trae árbitro extranjero. Entonces tenemos que retomar los arbitrajes internacionales como lo hizo el gobierno para darle las garantías al gobierno chino, con la diferencia que el gobierno chino le obligó a firmar arbitraje en Pekín. Ellos tienen árbitro local. Entonces, todo está por hacerse, por lo tanto se puede generar empleo rápidamente. Todo está por hacerse, pero ¿qué hace con las leyes? Estamos al borde de una nueva reforma tributaria. Ustedes dicen que necesitamos seguridad jurídica, pero nos cambian las reglas. ¿Todo hacerse desde dónde y cómo trabajar cuando en este momento el 75% del crudo que vendemos o que producimos ya está pre-vendido a la China? Sí, excelente pregunta. Las leyes tienen que ver con las personas. Usted ponga a jugar a Barcelona de España y a Real Madrid y si el árbitro es malo y no para el juego sucio, así sean los dos mejores equipos del mundo, termina el baterroyal y se dañó el espectáculo. Al revés, si pone un árbitro que hace cumplir las reglas, no importa las reglas, el espectáculo va a salir bien. Entonces, aquí, más que las reglas que son cambiantes y todo, y hay que parar eso para tener estabilidad jurídica, tienen que ser buenos los árbitros y el problema está en que tiene el gobierno cooptado la justicia, la fiscalía, las comisiones, entonces, usted, todos estos elementos, ministerio, ambiente, todo, sirven es para perseguir, para asfixiar, para cuando en realidad deberían ser facilitadores. Entonces, a mí no me quita esto el sueño si usted arma un buen equipo. ¿Y el buen equipo cómo se arma? Pero el buen equipo es el ejecutivo, ¿no es cierto?, con buenos ministros, con gente que conozca el país, y usted dice, generando independencia de funciones, una corte de justicia independiente, pero también parte del equipo país es la propia asamblea. ¿cómo tener una asamblea? No sé quién gane o pierde una elección para la presidencia, pero cómo estructurar con una asamblea, con legisladores que busquen enrumbar el país. Hace unos días, César Montúfar decía, al menos hay que cambiar 29 leyes, no serán 29, 10 o 50, pero hay un proceso que debe cambiarse para reconstituir un país en donde pueda haber seguridad jurídica, pueda haber inversión, lo que usted decía, anular la corrupción, que seguramente es el gasto mayor que se puede tener, pero ¿cómo hacerlo desde asamblea y con los otros poderes? El país lo conformamos absolutamente todos. ¿Cómo generar confianza en los propios poderes? A ver, la potencia va mucho más allá. Yo he escuchado a mucha gente pedir una nueva constitución. Este genio de la consultoría política, Rasmus Morfey, dice, yo no sé, Fabricio, si es que el ecuatoriano es muy inteligente o es muy tonto. Lo que sí sé es que cada 10 años hace nueva constitución. ¿Será porque le salió mal o será porque tiene que hacer una nueva porque es inteligente? Pero cada 10 años hay nueva constitución y casi que se le va a cumplir según esa posición. Es que supuestamente la constitución última era para 300 años, ya fue modificada, ya hay una serie de enmiendas constitucionales y es una constitución de 444 artículos, una de las más grandes del mundo. Tiene que le cuente por qué es un 444. ¿Por qué? Porque en la chupa festejando que ya habían aprobado la constitución, no puedo dar los nombres obviamente, se puso a pensar un interés. ¿Esto fue el milagro pero no es el santo? Pero no es el santo. No, no tengo autorización para contar el santo. Eran 443 artículos, entonces ya con el calor de los trajes dijeron, oye, para que esto que va a durar 300 años tenga resonancia, pongámosle 444 porque ahí no se ha maldito dividido en dos un artículo y así salieron los 444 dicho por el autor que no puedo dar el nombre, la historia lo recogerá. Ya tengo el título de mi libro, La Revolución Rosa, todavía no lo escribo pero el título ya está y ahí lo contaré, ¿no? Entonces... Usted está golpeando a un grupo marginado al criticar el tema de Revolución Rosa, no se habla de que es un grupo prioritario quienes usan más colores rosas que otros colores. No, 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 no. Eso salió y lo he explicado muchas veces de que mi abogado, yo ofré campaña a mi hijo, oye, el gobierno de tu hermano es rabanito. ¿Cómo así? Sí, pero el rojo por afuera y por adentro toditos son blanquitos, les encanta el billete. Casotototas, carrotototes, hembrotototas y machotototes también. Y de ahí le digo roces que han de ser. Porque caminos como Jefferson Pérez pero no son marchistas olímpicos, entonces. Pero eso se lo deja la imaginación a la gente. En todo caso, lo que usted me preguntó es, ¿qué se debe hacer? Lo primero, desde el Ejecutivo, dar seguridad porque la gente sí va a venir. Hay mucho por hacer. Vea, ha sido un mito la revolución vial. Hay que volver a hacer todas las vías. El turismo no se ha tocado. La ley obliga a sustituir el 10% del combustible por alcohol. Dígame, ¿qué política se ha hecho para el agricultor, que es el sector más golpeado de este gobierno, el más abandonado, la agricultura? ¿Qué se ha hecho para decirle al agricultor siembra caña, produce alcohol, que yo te lo compro todito a un precio de sustentación? Usted no tiene ni que darle préstamo en el banco de fomento. Cuando hay negocios como Pronaca que dice siembra maíz, yo te lo compro todito a 14 dólares, el agricultor hace la matemática, uy, me va a ganar 4 dólares por saco, yo siembro. Y va hasta el churco y presta, porque sabe que va a poder pagar. Si el problema es cuando no sabe si va a poder pagar, así te presten al 5%, quiebra. Entonces, usted ahí tiene una fuente de trabajo formidable porque generaría 300 mil plazas de empleo en hacer cumplir la ley y sustituir el 10% del combustible por alcohol. Luego tiene la construcción. Esa es mi experiencia personal y se lo di, todo lo que estoy diciendo se lo di al gobierno para que sea exitoso. Y si algún candidato lo quiera asumir, lo autorizo, porque yo lo que quiero es el éxito de mi país. Le dije, haz los hormigones a mano. Cuando a mi empresa le toca hacer obras hidráulicas, nosotros hicimos el canal de riego de arenillas de Tawin, 9 kilómetros de canal a mano. Me peleé con Codeloro que era la institución contratante porque ellos querían que compre hormigonera. Le digo, no, son mis amigos los dueños de la hormigonera. Su negocio es legítimo y que ganen plata también. Pero ¿por qué les voy a dar ahí una ganancia que le puedo regar a todo este pueblo de arenillas pobre durante un año? Y le dije al alcalde, mándeme 350 nombres. Me mandó como 600. Le dimos empleo al 15% del pueblo un año y la plata se quedó ahí. Vaya de la obra. Impecable. Entonces, con esa experiencia que no te encarece la obra sí te complica un poco la vida porque la logística es un poco más compleja. En una revolución, ese contrato era de 3 millones de dólares y le dimos trabajo a 350 mil personas. En el plan relámpago del principio del gobierno que contrataba 3 mil millones por regla de 3 usted le daba 350 mil plazas de empleo. Entonces, generar empleo para alguien como yo que sabe, para un buen presidente... No directamente del gobierno sino a través de los contratos que se están haciendo es decir, es empleo privado no público. Mi reina, el que paga manda dice el refrán, ¿verdad? Si usted es el dueño de la obra usted le dice a ver, alinearse todos los hormigones a mano con calidad a la antigua y lo tienen que hacer pues. Ahora, usted pone varios ejemplos el ejecutivo debe hacer esto o se debe hacer tal cosa como llegar o como puede llegar una persona no sé si usted sea candidato o no al ejecutivo y lograr instrumentar lo que usted está diciendo ya casi el tiempo se nos acaba pero ¿cómo lograr? Porque en este momento tenemos ocho meses para las elecciones usted dice y le ha dicho a usted la gente en la calle la presidencia está votada y yo podría decir la asamblea también está votada nadie sabe quién va a ser candidato entonces ¿cómo instrumentar y lograr lo que decía usted hacía referencia a Fabriz Cordero una reconstrucción una reconstitución del mundo político para que tercien las urnas y llegue a ejecutivo o a asamblea porque en este momento ningún partido ni de gobierno de oposición tiene candidatos fuertes? ahí hay dos respuestas la primera la democracia es el menos imperfecto el menos peor de los sistemas tiene una trampa terrible para llegar a la presidencia usted tiene que ganar elecciones y la masa la base del electorado son los pobres que no suelen estar bien informados porque están sobreviviendo el día a día y los jóvenes que no tienen la experiencia pero esa es la realidad entonces tiene que ganar la elección y luego de que gana la elección con esa masa a la que hay que convencer de que el candidato es la solución a su problema porque tiene que ser conocido porque nadie vota por los desconocidos tiene que ser querido porque usted no vota por alguien que le caiga mal pero luego de eso usted tiene que ser la solución al problema de la gente espero que sea cierto porque a veces uno vota por el que menos mal le cae esa es la tragedia del Ecuador y de América Latina en general exactamente de América Latina pero esa es la tragedia aquí estamos acostumbrados a elegir al menos peor cuando tenemos que elegir al más mejor entonces eso es lo que me está diciendo la gente en la calle está votada la presidencia incluso me piden que yo asuma esto aquí les digo no tengo un vehículo no me van a dejar participar pero lo que sí sé es que una vez que usted llega que es la primera parte importante porque no lo elige la Pricewaterhouse lo elige el pueblo y no suele estar bien informado una vez que usted llega ¿cómo tiene que hacer para romper todo este esquema? primero respetar la institucionalidad el ejecutivo que se diga el ejecutivo pero ¿cómo hacer para que no lo boicoteen desde la asamblea? lo que nosotros pusimos en 2006 la participación ciudadana pero no con encuestas amañadas sino con descentralización dándole más poder a las autoridades seccionales y con consultas en tiempo real usted que está en el medio televisivo ve los reality shows ¿y qué hace la gente? llama al 777 tal cosa y di ¿quién se queda? ¿quién se va? ta 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 y uno vota y uno se queda y otro se va así es ¿no? ¿verdad? y lo mismo el cantante de esto ¿y quién cantó bonito? y empiezan las campañas los amigos vota por este para que se quede el cantante si esto se hace en una cosa comercial usted me va a decir que como presidente no le puede preguntar a la gente si le interesa este tema o no ¿qué es lo que quiere? entonces ahora podríamos hacer un experimento con la nueva reforma tributaria ¿quiere el pueblo reforma o no quiere? sería genial y si usted lo lidera mejor todavía por su autoridad y su competencia entonces usted como el dueño de la frecuencia es el Estado ni siquiera le tiene que costar a nadie hay 14 y más millones de celulares ¿cómo se hace esto? 1-800 consulta ingrese su número de cédula 0907 096 bienvenido señor Correa dígame su clave como en los cajeros automáticos chucu 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 ping entonces ya está la clave nadie le puede clonar el voto dígame si no no le interesa necesita más tiempo claro no van a participar los 11 millones empadronados pero es más importante todavía que no participen porque los 3 millones que voten son los que sí conocen y están interesados en el tema y van a orientar las políticas del gobierno y sobre todo le van a dar la hoja de ruta a la asamblea y una vez que el pueblo dice asamblea legisla así ¿cómo se saque ese problema a la asamblea? ese es el poder ciudadano y una vez que usted como el tiburón huele sangre una vez que el pueblo huele que tiene poder y que si le van a respetar sus decisiones el pueblo jamás va a querer dejar de ser consultado se va a equivocar se va a equivocar ojo porque somos un pueblo inmaduro y me incluyo ¿por qué? porque hay riqueza no pasamos penurias y las penurias forman el espíritu entonces es un pueblo inmaduro pero si no hacemos esto ¿cómo va a madurar? porque es lindo pues cuando hay plata en los caudillismos en los populismos en los fascismos mantener inmaduro al pueblo y el pueblo es como dice mientras haya farra y papi paga la fiesta ¿para qué me voy a complicar? pero esa no es la realidad porque viene la crisis como hoy entonces a los hijos y al pueblo hay que poner las condiciones para que maduren y eso se hace desgraciadamente en la universidad de la vida equivocándose entonces puede ser que la gente se equivoque pero a la siguiente viendo que ya no tiene a quien echarle la culpa sino que tiene que asumir su responsabilidad a la próxima se lo va a pensar mejor y ya no se va a equivocar porque nadie es tonto para tropezar dos veces en la misma piedra esa es verdadera democracia eso es en lo que yo creí eso es lo que pensé que se iba a hacer y por lo cual me siento traicionado entonces si yo puedo ser parte de la solución créame yo no puedo enterrar el talento que tengo no lo busqué pero es real que tengo un capital político que tengo un talento para comunicar y lo he querido poner al servicio de mi país he buscado y sigo buscando un candidato que valga la pena para aportarlo que es modesto no mentira eso es en son de broma usted está diciendo que tengo capital crítico y me he disculpado desde el principio por inmodesto porque desde el principio le dije perdónenme la inmodestia puedo parecer petulante pero la gente me escucha porque yo siempre digo la verdad porque todo lo que yo digo se cumple entonces no puedo mentir acerca de mí mismo porque sería falsa modestia gracias a Fabricio Correa con él hemos delogado el día de hoy hemos cerrado la semana con sus declaraciones en donde nos ha dicho incluso que él no ha criticado a su hermano ha criticado a su gestión y sobre todo a su equipo él aclarado esto ha comentado también que antes de hablar en público él lo había hablado en privado así es que son temas importantes él habla también de que la presidencia está votada que hay que pensar mucho más allá y de que hay que buscar una democracia real en donde todos nos sentamos involucrados aprendamos de los errores cuando vamos a las urnas o damos nuestra opinión pero que es la única forma de conseguir ciudadanos maduros del siglo XXI gracias a Fabricio Correa y a ustedes que nos han acompañado también gracias a nuestros anunciantes a Chevi Plan a la mutualista a la cooperativa perdón de la policía nacional y a MAP la empresa de agua potable de Quito que siempre nos recuerda que cuidemos el líquido vital con ustedes hasta el próximo día lunes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos sucesos presentó punto de vista pensamiento libre y crítico día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio punto de vista un espacio que une noticia análisis y opinión hasta la próxima